Invito aquí a mi hija Anaís Serena a cantar. Corco y vuelo siempre que te sueño es dulce. Por cinco senderitos va llegando tu calor y cinco veces vibra mi corazón. Yo guardo aquí en mi mente el secreto de vivir con las cinco tibiezas que siento en mí. Siempre que te miro es dulce. Siempre que te escucho, beso, toco y vuelo. Siempre que te sueño es dulce. Música Siempre que te miro es dulce. Siempre que te escucho, beso, toco y vuelo. Siempre que te sueño es dulce. Gracias por la invitación, queridos primos y etapatios. Gracias.